La verdad es que, bueno, quiero comentarle a cada uno de los UEMENC de esta situación que ha desbordado ya todo marco legal dentro de lo que es el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante, debido a que la Intendenta Municipal envió al Consejo Deliberante en sesiones anteriores un decreto, el decreto número uno. Cabe aclarar que la primera Intendenta en el país, la primera Intendenta en el país que se aprueba un decreto unilateralmente y caprichosamente aprobándose sola una reformulación del presupuesto, cual el Consejo Deliberante en sesiones anteriores le había negado la reformulación porque no veíamos una figura, un marco legal para la reformulación de un presupuesto, si transferencia a un movimiento de partida que el Consejo tenía toda la predisposición, así lo había marcado nuestro asesor contable, como así también el asesor contable de la Municipalidad, que estaban en común acuerdo de hacer el movimiento de transferencia de partidas para lo que pueda llegar a necesitar hasta fin de año. No así estos casi 7 millones de pesos, 6 millones 700 mil, si no me equivoco, que la Intendenta pretendía incrementar. Eso, Peto, hablo en virtud de que el presupuesto aprobado el año pasado era de 113 millones. Esos 113 millones eran para la ejecución de este año, en el 2016. La Intendenta Municipal en el mes de junio envía una reformulación, el Consejo se la rechaza en todos sus términos, a pesar de que el bloque del Consejo del Cabana aprueba esa reformulación, el dictamen por mayoría, se votó en sesión, se aprobó la nueva aprobación de la reformulación. A todo esto, la Intendenta Municipal redobla la apuesta hacia el Consejo del Liberante, violando toda normativa legal, porque nuestra ley, la 6.659, que es la Carta Orgánica Municipal, y la Intendenta Municipal la viola en todos sus términos, debido a que no respeta en ningún sentido, en ningún término, la Carta Orgánica Municipal. Se aprueba ella a través de un decreto, el decreto número 1, cabe aclarar que es la primera Intendenta en el país, porque es el órgano del Consejo del Liberante que tiene que ver el presupuesto y aprobárselo en sesión ordinaria. A todo esto, Peto, yo la gravedad de este tema es que la Intendenta Municipal se aprueba esta plata, llevándolo a 119 millones de pesos, al presupuesto anual para la ejecución, el cual nunca fue aprobado. Por eso digo, unilateralmente ella se aprueba sola el presupuesto, y la gravedad de todo esto es que la Intendenta Municipal envía la ejecución del primer trimestre y del segundo trimestre sobre un presupuesto que no existe, un presupuesto que nunca fue aprobado, y ahí ella aclara que ya gastó 24 o 25, no me acuerdo bien, en el primer trimestre, y 27 millones en el segundo. Entonces, quiere decir que la Intendenta pasa por encima del Consejo del Liberante, no le importa, por eso digo unilateralmente y caprichosamente, porque hagamos de cuenta que el Consejo del Liberante hoy está pintado, porque entonces tendríamos que entregar a la llave y que trabaje sola, si va a trabajar de esta manera. Yo lo que quiero llevarle la tranquilidad a los huevenses es que nosotros esta situación no la vamos a tolerar, fue la gota que rebalsó el vaso, y es por eso que a esta situación nosotros la vamos a llevar a la Fiscalía Penal, haciéndose las prestaciones que tengan que ser ante el fiscal y de turno, para que pueda tomar acciones inmediatas con respecto a este tema.